Este miércoles el ciudadano Gustavo Adrián Santos Arellano, alias El Pollo, se encadenó por un lapso de una hora a un árbol que se encuentra al interior del estero de Playa Linda, donde habitan cientos de cocodrilos para exigir a las autoridades competentes que le den el permiso correspondiente para poder alimentar a los saurios del lugar, ya que es la forma en que se gana la vida. Alrededor de las 9.40 horas, El Pollo se introdujo al cocodrilario, se recostó sobre un árbol de almendro y comenzó a enrollarse las cadenas por todo el cuerpo y arrojó las llaves de los candados al fondo del agua. Cabe mencionar que antes de meterse al estero, colocó una pancarta donde se leía, soy el pollo y mi único delito es amar a los animales, señor López Obrador, le hago un llamado para que conozca mi petición que las autoridades municipales no han escuchado, hoy inicio mi huelga de hambre. Al cuestionar al sujeto sobre las razones de su protesta, exclamó que lo hacía porque la policía municipal, por órdenes de la Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales Dimarén, lo detuvo y encarceló durante tres días, ya que fue sorprendido alimentando a los cocodrilos sin contar con un permiso de la autoridad federal competente, en este caso Semarnat. Comentó que ha hecho las solicitudes a la Semarnat para que le otorguen el permiso, pero hasta la fecha no ha tenido una respuesta favorable, por esa razón decidió hacer presión a través de una huelga de hambre, pues mientras estuvo encadenado, les pedía a los turistas que grabaran para que su mensaje llegara hasta el gobierno federal y al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, espectadores que además apoyaron la causa de Gustavo Adrián. Al lugar de los hechos, llegó un guardia ambiental de Dimarén, personal de gobernación local, dos patrullas de la policía municipal y una más del cuerpo de bomberos, así como también el inspector de Profepa, Jair García Blanco, quienes intentaron dialogar con el pollo y que después de 15 minutos de charla, cedió y permitió que cortaran sus cadenas. Posteriormente, lo subieron a una patrulla y lo trasladaron al ayuntamiento supuestamente, pues se acordó que buscarían una solución que convenga a ambas partes. Sí, para seguir la secuencia que Don Tamacú ha dejado, para eso, no sé tanto la nómina, sino que ellos me interesan más porque ellos no tienen comida aquí, por eso es que me han encadenado, porque ellos no tienen comida aquí, no tienen nada que comer. Perfecto, entonces ahorita va a hablar con ecología. Sí, voy a ecología, ahorita dicen ellos que me llevan a ecología para hablar, para tratar de que me den el permiso. El Lut Patiño, Meganoticias. El Lut Patiño, Meganoticias.